Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSang y vamos a continuar nuestra aventura en Code Bane Vamos a continuar desde donde nos dejamos en el episodio pasado Bueno, como saben, estoy haciendo esta serie, hacía mucho tiempo que tenía ganas de jugar a este juego y traerlo al canal Tiene que ver más con una cuestión de placer personal, de jugar algo que realmente tenía muchas ganas de hacer Y que no lo atraía por Dios bueno, por miedo, porque tal vez la gente no lo va a ver tanto Porque esperan otro contenido más relacionado a los MMO y tal Pero bueno, la verdad es que también uno tiene que hacer lo que tiene ganas en su canal, además de lo que el público quiere Creo que tiene que haber ahí un poquito de las dos cosas, ¿no? Y bueno, tenía ganas la verdad de hacer esta serie, así que me lo estoy disfrutando mucho Antes de comenzar, muchísimas gracias a los miembros del canal, como siempre, que apoyan de esa forma el canal De verdad, muchísimas gracias por confiar y por apoyar el contenido de esa manera A todos los suscriptores, a toda la gente que va llegando, que participa del canal y que se suscribe también, por supuesto Así que nada más chicos, sin más dilación, vamos a empezar Yo lo que voy a hacer ahora es, como para precalentar un poco, antes de ir al miniboss Para no ir frío Pelear un poquito contra estos seres Y después, ahí sí, ir a por el miniboss Vamos a hacerlo así Ah, mirá, este tira tiros Perfecto, un poco más fácil Entonces, hacemos un poquito así como para precalentar, ¿sí? Como para... Opa ¿Cómo aguantó? 5 golpes Vamos a ir Bien Perfecto Y ya que estamos a este, vemos si le podemos hacer un backstab, tal vez Sí Uh, pero estaba rodeado de enemigos Bueno, pero a este ya lo tendríamos que liquidar Listo Me había olvidado lo que estaba necesito ahí Pero bueno Listo Perfecto Bueno, creo que ya más o menos ahí recordamos un poquito el timing Así que, bueno Vamos Vamos a ver si podemos hacerlo A este A este miniboss La verdad que no me lo acuerdo No me acuerdo exactamente qué ataques tiene Así que va a haber que analizarlo un poquito Pero me voy a poner Por si acaso me voy a poner este Esta habilidad como para aumentar un poquito Nuestro ataque A ver Opa Bueno, empezamos mal Se nota la mejora en el ataque Bueno El área circundante se muestra en el mapa Claro, este es el bicho, digamos, que estaba corrupto Podemos decir Si recuerdan Hay que Una de las cosas que se puede hacer, digamos Para que se vea el mapa ¿Sí? La zona del mapeado a nuestro alrededor Es Purificando el muérdago ¿Sí? Los muérdagos que, digamos, que están corruptos Venir y purificarlos Se muestra una parte del mapa O derrotar justamente al ser, digamos, corrupto Que es el que De alguna manera Con ese miasma No deja que nosotros podamos Ver el mapeado ¿Ok? Así que es un poquito Tiene un poquito que ver con eso Y ahí tenemos un compañerito Creo que es un compañerito A ver Tú también te dedicas a explorar Parece que trabajas en solitario Yo de momento también estoy solo Pero esperaba encontrar un compañero Para el resto del viaje ¿Qué me dices? ¿Quieres que trabajemos juntos? Al menos hasta que salgamos de aquí Recordemos que teníamos un Un compañero Que quedó herido No te preocupes No te voy a traicionar Con el miasma y los perdidos Ya tenemos bastantes problemas No me acuerdo Que le pasaba Ese que quedó perdido Muy bien Vayamos juntos Vamos a decir Muchas gracias Me alegro de trabajar contigo Digo Prefiero jugar solo La verdad Porque A veces la cámara Hace cosas muy locas Cuando vas con alguien más No sé Se ve como raro Mientras vas explorando Pero Pero este es un personaje Como de historia Entonces bueno Vamos a ver Todo lo que sea Personajes de historia Y todo eso Bueno si voy a Por aquí no se puede bajar Como que no se puede Así que se puede Ahí tenemos uno de esos De los seres poderosos De los que se morfan cuerpos Cadáveres Vamos a ir por la zona baja A ver que hay Primero vamos a explorar A ver que hay Y después ahí decidimos Hacia donde vamos Ahí está el que se morf Ah me ven Por ejemplo Ahí arriba había otro Que no lo vi Desde la zona anterior Y hay otro más Merodeando Si no estoy mal ¿Ves? Una emboscada Mira Lo interrumpimos Cuando quiso pegarnos Lo interrumpimos Con el golpe Bueno Hicimos bien En venir por acá Por el costado Fíjense que Ya de ser una emboscada Al final terminamos Emboscándonos Y este compañero ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo me dio eso? Espera, espera, espera Me voy a tener que curar No entiendo ¿Cómo me dio eso? O sea A través de la pared Me dio Cuidado ¡Muchas madre! Voy a curar Voy a curar ¡Mierda! I Ah, tenemos uno que dispara encima. Bien, bien, bien. A ver, es el mismo que derrotamos recién, lo que pasa que... ¿Algo más? No, la música está muy buena. A ver, era el mismo que derrotamos recién, que tenía el miasma. Pero me sorprendió terriblemente porque no pensé que me iba a dar, eh. Ahí como me dio. Y todavía no manejo en qué momento esquivar. Entonces obviamente me voy a comer un montón de golpes. Bien, esta es la escalera por donde supuestamente podíamos venir en un primer momento. Voy a chequearlo. Sí. Bien. Bueno, zona complicadita esta, eh. A ver si vamos por acá. A ver. Ven que ya el mapa empieza a bifurcarse, por eso yo no quise seguir en el episodio pasado. Porque... si empieza a complicarse. Sí empieza a complicarse. Activar fuente de sangre. A ver. Esto no recuerdo qué era, eh. Nos lastimamos, le tiramos un poquito de esa a nuestra sangre, a ver qué pasa. No, no recordaba esto, eh. Tal vez no lo encontré cuando jugué la demo, no encontré esta zona. Una gema de sangre. Gema de sangre, me vas a acordar a Bloodborne. ¿Y entonces? ¿Será de verdad? Nos dice. Gracias a las propiedades especiales de tu sangre, puedes activar fuentes de sangre secas. Una vez reactivadas, estas fuentes volverán a producir perlas de sangre. Las perlas de sangre tienen... Perdón, las perlas de sangre tienen la misma composición que la sangre humana. Bueno, los resultados las usan para aplacar... Los resucitados las usan para aplacar su celte sangre. Bien. Pero esto es algo nuevo, eh. No tengo... O sea, nuevo para mí. No entiendo... Cómo utilizarlo. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita. Que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Bien, acá tenemos un muerdago. Vamos a activarlo. Obviamente van a resultar los enemigos, pero... Necesitamos recuperar las curaciones y necesitamos también recuperar salud. Tres curaciones de momento es poquito. ¿Subió de nivel? Podemos subir. Sí, mirá, dos niveles. Vamos a subir. Listo. ¿Puedes contarme después los detalles? ¿Detalles de qué? No sé. A ver, sigamos para acá. Está muerto, no sé. Bien. Ve a chequear el mapa por si acaso. Espana mata reinos. Sigamos para acá. Cuidado porque... No, esto no resucita. Vamos a ver el techo. Esto tiene pinta que es una campita. Está mucho veneno. Mirá. Ya sabía que algo raro iba a ver. Bueno, lo que tiene que el acompañante saca mucha vida. O sea, te ayuda demasiado para mi gusto. O sea, deberían... Bueno, ya no lo van a hacer, ¿no? Pero... Debería estar un poquito menos... Chetado. Porque siento que ayuda demasiado. Esa es la sensación que tengo, ¿no? No sé si más adelante... Digamos, sí o sí... La mecánica de ir acompañado es... Digamos, tiene que ser realmente así. De ir acompañado sí o sí. Yo ahora lo probé porque bueno, es un NPC. Esta es la zona inicial. Pero... La verdad que me parece que en la mayoría de los casos voy a jugar... Voy a preferir jugar solo, ¿sí? Porque se facilita demasiado si vas con alguien más. Además, a los enemigos le suelen hacer focus al otro. Como que es bastante sencillo en ese sentido. También es cierto que hay mucha cantidad de enemigos. Que suelen meter muchos enemigos. Procura no caerte. ¡Oh! ¿Ves? ¡No! Uh... Creí que había muerto. Todavía no me doy cuenta cómo... En qué momento esquivar... Bien. Como para que sea una esquiva perfecta. Aquí tenemos una abajo. Vamos... Vamos con tranquilidad. Acá tenemos muchos enemigos. Ahí tenemos uno caminando. Me preste. ¡Ah! Deja de puta. Me voy a volver a usar un moscadita. Siempre me olvido de mirar el techo. Siempre me agarran esos del moscad. Bueno, bueno. No pasa nada. Fragmento perdido. Quiero tratar de no usar muchas... Muchas curaciones, la verdad. Porque siento que en algún momento... Va a venir un jefe o algo así. Y las vamos a necesitar. Menudos con details. A ver... Por ahí abajo tenemos más gente. Aunque... Aunque hay un cajón abierto. Hay un cajón abierto, o sea que... Por esta zona ya pasamos. Es la zona donde vinimos inicialmente. Vamos a ver el techo. Sigamos. Bueno. Tenemos otro muerdo acá. Lo vamos a usar, obviamente. Lo vamos a purificar. Y tenemos ya el área circundante. Entonces... A ver... Bueno. Tenemos prácticamente el mapa completo. Esto más que nada es para ver el mapa, ¿sí? No sirve para descansar ni nada por el estilo. Sino es para ir descubriendo mapeado. Lo cual, bueno. Igual es bastante útil. Bueno. Y salimos al exterior, ¿eh? Por fin. Por fin salimos al exterior. Muy... Se jugó Dieter 3 esto. Bueno. Esto es una arena de jefe. Pero tiene toda la pinta, ¿eh? Esto es... Eh, mira. Arena de jefe. Se notaba. Se notaba que iba a ser así. Ah, bueno. Este es nuestro compañero, ¿eh? Se infectado. No me olvidé de esto, la verdad. No me esperaba que hubiera que luchar contra él. Cuando alguien se pierde, ya no hay marcha atrás. Ah, o sea. Como que era infectar. Deja a un lado tus dudas. Si vas a luchar, yo te ayudaré. Bueno. Sí, bueno. Sí. Estoy seguro que igual se va a transformar en alguna otra cosa en algún momento. Pues eso es obvio. No creo que sea simplemente así. Una arma pesada. La música en serio, puta. Vamos a comprar la estamina. Ojo, no se pueden cancelar los golpes, acabo de dar cuenta recién abri Voy a curar, no quiero manquear Venga, viste, yo sabía Yo sabía, lo tenía clarísimo Cuidado, vamos a ver los ataques antes de atacar nosotros Vamos a ver qué es lo que hace Bueno, le hace focus al otro Eh, pero como me ha ido así Ah, que yo curvo al otro a costa de mi vida con eso Alcina no me doy cuenta Me fui de mambo con los golpes No sé por qué acabo de resucitar acá Esa mecánica no la tengo clara Dios Dale, que ya casi está Bien A la alameda de Sugar, Sugar nos dieron de arma Tengo que acostumbrarme al timing, ¿sí? Del juego, de saber cuándo esquivar Por lo que estoy viendo hay mucho golpe de barrido O sea, como en plan Golpes que el personaje da vuelta sobre su eje Y por más que estés en la espalda igual te puede dar Un vestigio, mejor no acercarse a esas piedras Todo el que las toca se contamina y se transforma en un perdido No escucho su susurro Bueno, ahí las Las texturas medio que fallaron De cerca son Sin parlas de sangre yo no lo conseguiría Es como el espíritu de Oliver, ¿no? En cuanto se establece nos largamos de aquí Bueno Claro, es como Yo lo voy a recoger, ¿no? Obviamente Como que podemos observar su poder, ¿no? Seguramente Ok, logramos controlarlo, sí, tiene que ver Tiene que ver con esto, ¿no? Con observar el poder Pero qué diablos Bueno, a ver Lo que no me queda claro es ¿Por qué resucito? Cuando pierdo toda la vida Resucito ahí en el momento Eso no me queda muy claro Pero bueno, ya lo iremos viendo ¿Será como una especie de Sekiro Que tenés Como una segunda oportunidad ahí en el momento Y si no Recién ahí morís? No, no lo sé, ¿eh? No lo sé Tenemos Bueno, estamos acá como en una especie de limbo Por favor, dejándola solo esta vez Si no, ya no podemos Todos los resultados deben pagar un tributo de pernas de sangre Sin esa opción Acá como que estamos viendo Creo que estamos viendo como sus recuerdos Los recuerdos de Olio Sí, sí, efectivamente estamos viendo como sus recuerdos Nos cuenta un poquito una historia acá Nos mete el estado sensible Acá cuando queda solo Pobre, ¿no? Lo importante es que al menos uno de nosotros lo consiga Claro, o sea, él sabía que evidentemente no tenía salvación O sea, que ya había quedado infectado Y por eso nos dijo que nos vayamos O sea, que no nos quedemos ahí con él Porque sabía que Que se iba a terminar transformando, ¿no? Esto es un eco de memoria Un lugar en el que las recolecciones perdidas siguen deambulando Bueno, justo lo que suponíamos, ¿no? Continuamos Creo que esa escalinata nos sacará de este recuerdo De vuelta al mundo exterior Bueno, esto es interesante Es una forma más de aprender del lore de la historia, ¿no? ¿Es este el pasado de uno de los perdidos? No, no es posible Sí, efectivamente es Ah, no sé si es Bueno La música está buenísima ¿Qué demonios ha sido eso? Era un recuerdo grabado en ese vestigio Por quien lo dejó atrás No esperaba que me atraería a mí también Si yo estaba pensando lo mismo ¿Por qué atrajo a los demás? Todos nos hemos fundido en ti No puedo creerlo No puedo creerlo Un poder tan inmenso Sigue, me conozco Un lugar en el que descansar Ok ¿Se presenta? Soy Luis Estudio las perlas de sangre Un placer conocer Un placer conocer La verdad que está bueno Está bien llevado Sí, o sea, el juego Tiene como ese componente Obviamente, sí Souls-like y tal Pero también está bien llevada la historia O sea Hay mucho Mucho por Esconde, digamos Hay mucho por entender De la historia y todo Y obviamente no va a ser tan contada De forma tan Obscura Como los Dark Souls O sea, acá ya Tiene una narrativa Fanático Dueño del código Oliver Collins Muy fuerte y resistente Compensa su baja reserva de Icor Con armadura pesada Ok Estos pueden ir más en plan tanque Seguramente Un nuevo código de sangre Horrible, ¿verdad? ¿Qué cosa? La niebla roja Surgió poco después De derrotar a la reina Y cuando lo hizo Atrapó a todos Y a todos En su interior Originando la sociedad De algunos resucitados Gobernada por Silva La prisión de los nieblos Con el paso del tiempo Ese fue el nombre Que la gente le dio Al mundo interior Las criaturas atrapadas En el mismo Deambulan en un ciclo Interminable de muerte Y resurrección Siempre en busca De perlas de sangre Para sobrevivir Esto es una mezcla Entre Dark Souls Y Bloodborne En realidad Tiene incluso Bastante similitud Con Bloodborne Sin ellas Se convertirían En las criaturas A las que llamamos Perdidos O sea Sin las perlas de sangre Los resultados Que te capturaron Buscaban sangre Desesperadamente Por miedo a perderse Es un destino común Últimamente Pero están comenzando A formarse ondulaciones Limpiaste el miasma Y revitalizaste La fuente de sangre ¿Dónde aprendiste a hacerlo? No sé ¿Lo has olvidado? ¿Te acuerdas de algo? No es muy común Perder tanta memoria Bueno Supongo que a ella Me pasó lo mismo Si era una dama de blanco Por ahora Relájate Siéntete Comentas Bueno Este me parece Que sería Como nuestro bunker Donde podemos hacer Cositas Cuando no estamos Explorando el mundo Ah mira Tiene el culo remarcado Mi persona que no No me había dado cuenta Bueno Acá podemos ver Un poquito La ciudad Esto Para los que jugaron God Eater 3 Se van a dar cuenta Que el diseño Está Tiene Tiene bastante Que ver La verdad Está bastante Bastante copado De hecho La ciudad Riznas Con las espinas Estas saliendo Del interior Está copado Está Está muy bien Logrado Sinceramente Hace calor Aquí No Estás al lado De las velas Todos quieren Saber más Sobre mí Pero no sé Contestarles A los que me Pregunten Bueno Acá tenemos A la típica Callejera Acá Mediarrea Otra Waifu A ti no te Conozco Es que Luis Se ha vuelto A meter la pata Lu Koko Se llama Bueno Eso tampoco Me impugne Eso Soy Koko Una comerciante Pásate Si necesitas algo Ok Dos NPCs Más Otra Waifu Murasame Encantada de conocerte Si Lu está atraído Será por algo No Soy Rin Murasame Ayudo desde aquí A todos los espagadores Un placer Tengo mis propias razones Para mí Debería luchar contigo Pero te daré armas Y las mantendré en perfecto estado En cualquier caso Relájate Estás en tu casa Bien Oh Acá tenemos Como una radio Seguramente para para música Davis Ahí están resucitados En el que Luis Ve tanto potencial Soy Davis Fomos parte De una investigación Sobre las profundidades Para el gobierno Provisional Una advertencia Intenta no causar problemas Si lo haces No podrás hacer mi trabajo Y Bueno Lo pillas No lo pillo Porque yo voy al baño A brillar Para que no haya ninguna confusión No causas problemas Necesito moverme Con libertad Ya sabes No dice nada más No? No Bien Vamos a reponer La capacidad de obtener fuerza De los recuerdos Y el poder de revitalizar La fuente de sangre No tienen precedentes O sea Lo que nosotros podemos hacer Disculpa Puedo tomar una muestra De tu sangre Si lo analizamos Podríamos aprender Mucho más No es mucho Solo un pequeño frasco Para que no tengas Que preocuparte Por la sed de sangre ¿Ok? Llevará un tiempo Relájate En la sala Mientras esperas Ok Vamos a ver Que nos cuenta Esta parte Obviamente Como ya pasamos El tutorial Esto ya es 100% historia Ya empezamos Formalmente el juego Acá tenemos Un personaje nuevo De hecho Amigo de Luis Solo los resultados Guardan secretos Como ya he dicho No hagas nada raro Te vigilaré hasta que Esta conversación con Luis Se asiente Igual Nunca me has dicho nada Porque es la primera vez Que hablamos Querido Amigo de Luis Bien Bueno He hecho lo posible Para investigar tus habilidades Y he confirmado Algo increíble Bueno Los resultados Tienen grupos sanguíneos Dos puntos de los humanos Y afectan a sus habilidades Pero tú no tienes Grupo sanguíneo Más bien Está roto Tus habilidades Y que no tengas grupo Pueden deberse A que seas de tipo vacío Puedes conseguir El poder de otro Resucitado A través de un vestigio Eso solo pasa Con los de tipo vacío Que es lo que hicimos Evidentemente Ok Suponiendo que seas de tipo vacío Hay una prueba Que me gustaría hacer No te preocupes Te vendrá ahí Voy a darte un poco De mi sangre Si estoy en lo correcto Debería darte mi poder Ok Acá tenemos otra posibilidad Más de armado de Will Seguramente Prometeo Equilibrado para el combate Pero frágil Sus dones facilitan esquivar Y bloquear Bueno Esto me gusta Esto sería Más a destreza pura Me parece ¿Recuerdas la escena Que presenciamos en el vestigio? Ese tipo de cosas Sucede mucho por aquí Sirva ha acogido A la mayoría De los humanos Supervivientes Por su protección Por lo que los recitados Solo tienen las perlas de sangre Para saciarse Un terminal de sed Pero bueno Nada es eterno En este mundo Los manantiales Comenzaron a sacarse Por lo que Las perlas de sangre Son cada vez Más infrecuentes Y la orden Que Sirva creó Mediante el cobre Y reparto De perlas de sangre Tampoco durará Mucho más El mundo necesita Más perlas de sangre Solo así Podremos luchar Por la justicia En lugar De un favor De un favor Por eso Hemos estado Explorando La prisión De las meninas Investigamos Para aprender Todo lo posible Acerca A las perlas de sangre A mi alma Ha sido Un auténtico problema Intensifica Más nuestra sed De ahí Nuestro está en camión Claro Sin embargo Ahora tenemos Un rollo de esperanza Y el poder puede limpiar El mi alma Te arrastaríamos Hace un gran conflicto Obviamente Porque No te nada que ver La verdad es que Sin ti No tendríamos Ninguna posibilidad Nosotros Nosotros Necesitamos Nosotros Necesitamos Mira que feliz Estoy ¿Te miras a nosotros? Oh Por supuesto Es que igual No tengo alternativa O sea Si les digo Si les digo que no Me cortan la cabeza Estupendo Ya somos parte del equipo Bien Ya es nuestro mejor amigo Yakumo Shinonume Espero Verlos A todos En la acción Oh Gracias Me siento Satisfecha Pues adelante entonces Así está la cosa Estudiamos las perlas de sangre Y sus fuentes Queremos saber Cómo y cuándo Surgen las fuentes de sangre Sus ciclos de producción Y la composición De las perlas Hemos realizado Varios descubrimientos Primero Hemos descubierto Que existen tubos Como capilares Que recorran la tierra Lo llamamos Nenas de sangre Code Vein Y hasta donde hemos podido Averiguar Cada fuente de sangre Se ubica sobre Una de estas Venas de sangre Además Tras comparar Las perlas Y las venas de sangre Sabemos que contienen Casi la misma sustancia En otras palabras Podemos asegurar Que las fuentes de sangre Siempre van acompañadas De venas de sangre ¿Todo el sentido? Y creemos que eso significa Que debe haber una fuente Una especie Naciente De todas Las perlas de sangre Ahora que contamos contigo Para limpiar el mismo Podremos investigar Los manantiales Y seguir Es arremantiales Y con suerte Hallar la fuente Ay que feliz estoy ¿No? Primero queremos explorar Las ruinas urbanas No estoy para las prisas Pero deberíamos salir En cuanto Lo tengas todo listo Bien Lo voy a dejar acá Para el siguiente episodio Continuar Desde la zona nueva O sea Continuar la aventura Ya explorando La zona nueva O sea Esto Me lo estoy tomando Con mucha tranquilidad Así La verdad que bueno Ya llevo casi 55 minutos grabando No sé si voy a poder Acortar el video A 25 minutos Como era mi idea La verdad Porque sería cortar Casi la mitad Creo que hubo mucha información Hubo mucho de historia Cosas que no las puedo No las puedo cortar Evidentemente Así que bueno Espero Voy a tratar de editarlo Y que quede lo más cortito posible Y nos estaremos viendo Con mucho más Aquí en el canal Este Muchísimas gracias De nuevo A los miembros del canal Y muchísimas gracias A todos los que me siguen A todos los que están ahí siempre A todos los que apoyan el contenido Muchísimas gracias De verdad Y nos estaremos viendo Con mucho más Aquí en el video Gracias Gracias Gracias